El pueblo de Nicaragua que se lanzó a la calle en aquel momento creyendo en ese liderazgo político que después lo traicionó con el pacto del CUPIACUMI en 1971 pero ahí se demostró que el Frente Sandinista era la vanguardia que el Frente Sandinista era la única organización que tenía visión, que estaba comprometida y que estaba luchando verdaderamente por los pobres de Nicaragua Así que el pueblo no miraba como a una opción ni al Partido Conservador ni al Partido Liberal A partir de ese momento la única alternativa que los conglomerados sociales, los sectores del pueblo miraban como el camino para la liberación era el Frente Sandinista de Liberación Nacional El Frente Sandinista se convirtió en la única opción Frente Sandinista Uno de los elabones, uno de los elabones principales porque era él, era la fuente más organizada que estaba en ese momento la fuente más organizada la población miró, miró de donde veníamos, de donde veníamos directamente de una represión, una represión de un gobierno sentado de una familia dictatorial y aquí fue donde ya directamente el pueblo toma la razón en venir y decir nosotros tenemos confianza en esto y agarra las armas, sale al pueblo a defender al pueblo Es la claridad, la visión de la realidad nacional, del porqué y además de haber tenido clarísimo que a la dictadura militar somocista solo se le podía quitar del poder con las armas ¿De qué se valió el Frente Sandinista como organización también para hacerse de armas y luchar contra Somoza? El combatiente que quería armarse tenía que arrebatársela al enemigo ese fue el principal mecanismo de consecución de armas de los combatientes sandinistas en la lucha insurreccional la otra fue conseguir armas en el mercado negro o sea, se conseguía, así como en esa época tanto en Nicaragua como en otros lugares se compraron armas en el mercado negro para la lucha antisomocista luego en la etapa insurreccional ya en el pico de la etapa insurreccional hubo países amigos que suministraron armas a los combatientes sandinistas y un ejemplo que no podemos nosotros dejar de mencionar, verá es la epopeya heroica de Julio Buitrago peleando contra 300 300 guardias contra tanques, contra aviones podemos decir que sin todas esas gestas heroicas pues no hubiera habido digamos un 26 de febrero donde murió Camilo Ortega Arnoldo Juan Ponce murió Moisés Rivera el que te mencionaba y no hubiera habido pues un líder guerrillero como Hilario Sánchez Hilario Sánchez fue el jefe de la insurrección final en Masaya entonces el accionar de todos estos frentes, Frente Norte, Frente Sur, Frente Oriental, Frente Occidental la combinación simultánea de luchas fue creando una base social, una base política y una estructura militar para dar al traste con la Guardia Nacional El Frente comenzó en la montaña y tuvo un apoyo importante en los campesinos el apoyo campesino, la organización campesina fue muy importante para como base social de la guerrilla allá desde los años 60 y 70 luego el Frente Santista siempre trabajó también en las ciudades organizando a los obreros, organizando a los estudiantes sobre todo el sector estudiantil universitario por ejemplo los trabajadores de la salud se organizaron en Fexalud y apoyaron la lucha en huelgas y en movilizaciones antes surgió también en el 78, los maestros luchando también contra la dictadura igualmente el Frente Santista logró aglutinar todo eso en una organización que se llamó Movimiento Pueblo Unido ahí se aglutinaron todas las organizaciones que abrazaron el proyecto sandinista y que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para liberar a Nicaragua de la dictadura somocista ya había un cansancio total de la población en general de Nicaragua la dictadura somocista era una tiranía de 45 años y el liderazgo del Frente la dirección nacional del Frente tuvo la enorme visión de unir a diferentes sectores políticos, económicos porque la huelga general fue respaldada por el entonces sector privado que era más patriótico que el que hemos tenido en nuestros últimos días además sectores de la iglesia católica, evangélica la comunidad internacional, muchos países que respaldaban a Nicaragua además centrales obreras, sindicatos, trabajadores, cooperativas que comenzaban a formarse en la clandestinidad todos esos sectores se unieron alrededor de un solo programa de gobierno del Frente Sandinista ¿Qué fue lo que permitió a la Unión Europea? que las distintas tendencias en el terreno lograran coordinar acciones de forma unitaria y eso le permitió un salto cuantitativo y cualitativo a la lucha contra la dictadura somocista después del acuerdo de unidad del Frente Sandinista las cosas cambiaron y todos los frentes unieron fuerzas unieron armamente, unieron combatientes y entonces la dictadura fue fácilmente o relativamente fácilmente derrotada de marzo a julio del 79 La unidad del FSLN posibilitó la unidad del pueblo las tres tendencias que existían en el Frente Sandinista de Liberación Nacional se unificaron la GPP o Guerra Popular Prolongada la Tendencia Proletaria y la Tendencia Insurreccional la fusión de las tres tendencias en una dirección nacional conjunta posibilitó un solo mando una sola dirección una única directriz ideológica estratégica táctica además el aporte de los pobladores en la insurrección de septiembre de 1978 se organizaron los movimientos de defensa civil CDC que jugaron un papel muy importante en esa insurrección pero también en la ofensiva final de junio y julio de 1979 porque eran los pobladores organizados que hacían zanja para protegerse de que la guardia su becat sus tanquetas no avanzaran sobre los barrios que se organizaban para proteger y curar a los heridos la insurgencia se apodera de importantes tramos de la carretera panamericana el avance en el norte protegida en el sur también en Masaya y Nidiri al oeste que no ha establecido un absoluto control sandinista el repliegue ocurre después de 17 días de estar combatiendo en el frente interno de Managua es decir ya las fuerzas del sandinista estaban sin municiones con pocas armas que es lo que permite este movimiento estratégico del repliegue de Managua hacia Masaya primero salvar una cantidad importante de vidas de la población de Managua segundo preservar un núcleo combativo importantísimo que había dado la batalla aquí en Managua y tercero ya estando en Masaya diseñar una estrategia para atacar lugares como por ejemplo de Iriamba como Jinotepe como otras zonas de las aledañas a Masaya que estaban todavía en manos de la Guardia Nacional o sea que el repliegue por un lado aparentemente es una derrota militar pero no es un movimiento táctico que se convierte en una decisión fundamental para la derrota de la dictadura hoy 19 de julio la Guardia Nacional dijo adiós a las armas y luego de un efímero reinado de Francisco Urcullo se baja del telón se despoja del disfraz huye y se cae el teatro de la maniobra aquí Nicaragua Libre 20 de julio de 1979 la libertad tuvo hoy un nuevo significado dio la mano a la democracia ante el júbido desbordante de un pueblo que se apuntó a una dinastía de 42 años 6 meses 16 días hoy hoy hubo tiempo para recordar el pasado que apenas terminó hace unas horas cuando los últimos reductos de las fuerzas homocistas se empeñaban en mantenerse de la nada hoy puede despertar una larga pesadilla buena Mミー que que Cuanta luz en tu rostro general Una vez que la traición no pudo derrumbarte Y tu nombre es ahora un estandarte De pueblos libres y de dignidad ¡Gracias!